Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros, la historia de México tiene como una de sus protagonistas más destacadas a doña Josefa Ortiz de Domínguez, iniciadora y pieza clave del movimiento de independencia. Su nombre es sinónimo de patriotismo y su vida ejemplo de valor, integridad, liderazgo y profundo amor por México. Sin importar su pasión política, doña Josefa Ortiz de Domínguez nunca se alejó de sus convicciones, siempre se distinguió por su labor y trabajo en favor de los más necesitados y luchó por la protección de mestizos y creollos. La corregidora, como más popularmente la conocemos, especialmente en Minatal, Querétaro, vivió la época de un falso virrey impositivo, alejado de la realidad, intransigente, arrogante y desconfiado. Hoy, a dos siglos de aquella época, los mexicanos sentimos que estamos repitiendo la historia. Vemos que con vallas de metal y al interior de un palacio virreinal pretenden gobernar alejados de las necesidades y generando división, apelando por el control militar y exhibiendo enemigos en lugar de dar respuestas a los cuestionamientos ciudadanos. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, mujer valerosa y decidida, logró participar y organizar la conspiración de Querétaro en septiembre de 1810. Aún en gestación, advirtió que los planes revolucionarios habían sido descubiertos, dando la indicación de iniciar el levantamiento lo antes posible en un acto que en la historia se le convertiría en el movimiento de independencia. Yo, con mi sangre, forjaré un patrimonio a mis hijos, mencionó durante su aprehensión. Y hoy retomo sus palabras para recordar que la herencia de esta heroína es esta patria republicana, democrática libre y con división de poderes. Hoy, en su 193 aniversario luctuoso, tomamos su ejemplo de vida con inspiración para exigir y trabajar por la equidad e igualdad de las mujeres. Hoy nos toca asumir la obligación y deber de honrar a cada mexicana con acciones y hechos. Así como doña Josefa Ortiz de Domínguez, levantamos la voz recordando que a las mujeres mexicanas se les apoya con estancias infantiles, con escuelas de tiempo completo, con protección como refugios para mujeres violentadas, con penas y leyes que eviten el acoso y sobre todo con recursos para las mujeres trabajadoras, para las mujeres indígenas y las mujeres del campo. Pueblo de México, dejemos a un lado el discurso de un hombre que a diario remarca estereotipos para descalificar a aquellas que considera conservadoras y fisochairas. Basta ya de un discurso y atención de cuarta para las mujeres. Las mujeres exigimos acciones urgentes, claras y atención de primera. Finalizo con un pensamiento dirigido hasta Houston. No se debe premiar a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella. Muchas gracias, presidente.